¡Sí, sí, sí! Y ahora la mujer, una muertecita, la mujer, una muertecita, los varones, una muertecita, la mujer, la mujer, los varones, y ahora dicen... Paca, paca, malagüero, por que andas mal temblando, sabiendo que estoy corriendo, en sus brazos de mi amor, sí, 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 sí. Paca, 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 p ¿Tú qué ves? ¡Ay, ay, ay! ¡Dime! Oye, vaca, vaca, ¿por qué piensas en dejarme? Ahora necesito... ¡Qué cosa! ...un cuadricito para mi amor Para ese malabuero ¡Ese malabuero que va hablando, tontería! ¿Tos que no? Y ahora pues... ¡Aquí no son para ti! ¡Para ti una regala flor, también! ¡La palma se ría! ¡Eso! ¡La palma se ría! ¡Eso! ¡La palma se ría! ¡Eso! ¡Las mujeres! ¡Una puentecita! ¡Las mujeres! ¡Una puentecita! ¡Los varones! ¡Una puentecita! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Los varones! ¿Dónde están las vacas, vacas? ¡Los varones! 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 Sabiendo que estoy dormiendo ¿En dónde? ¿En dónde? En sus brazos dormeo por su hijo En la punta del calvario Esas es mi vida ¡Buen! ¡Buen! Por gasito de mi amor Por su hijo Porque piensa en el sol ¡Lo varón es un silbido! ¡Gracias!